Es un partido que se sabía que iba a ser así, que iba a ser luchado, que ellos iban a proponer tratar de jugar más en lo corporal. Y nosotros, por lo que yo vi, tratamos siempre de jugar al fútbol y demostrar que teníamos en todo momento, hasta cuando quedamos con 10, de querer ganarlo. Y bueno, se dio justo en el último minuto. Tuvimos algunas ocasiones en el primer tiempo, a ellos también tuvieron algunas, pero pienso que si hubo un justo ganador, para mí fue este equipo y estos chicos que más pasa el tiempo y más me doy cuenta que están encariñados con el club, quieren salir lo más rápido posible de esta situación. Y bueno, ahora ya pensar justamente al partido del miércoles, porque somos los únicos que jugamos, porque recuperamos un partido y ahí ya la situación va a ser totalmente distinta. Yo pienso que se cambió la mentalidad de este equipo y piensan que en cualquier momento lo pueden ganar. Es más, yo en un momento, porque algún entrenador podría sacar una punta y defenderse hasta los últimos minutos, pero yo estaba convencido que podíamos empatarlo o podíamos ganarlo. Y se dio así. A veces tenés la suerte de que te pase, a veces no, pero yo prefiero ganar así, demostrando y queriendo ser positivo y no ir a defenderme y después esperar que quizás en cualquier fallo te comenten un gol. Así que mi manera de pensar en el fútbol y por lo que entendieron ellos, siempre ser protagonistas y demostrar que en cualquier momento uno puede ganar y están convencidos de eso. Y estos chavales están convencidos y estoy agradecido más que nada porque más que nada con ellos, con la sociedad, con Carlos, con David, con toda la gente que trabaja, porque no es solamente el mérito de ellos, justamente son los que demuestran y los que van al campo, pero después hay mucha gente que está atrás que trabaja. La propiedad que me dio la posibilidad de seguir y que confió en mí en momentos que muchos me criticaban, que muchos pensaban que acá que yo venía a robar porque era argentino, porque era italiano. Bueno, las cosas que me dijeron que tuve que soportar, pero bueno, más que nada traté de tener siempre un perfil bajo y siempre lo dije, que el trabajo da siempre su fruto. Y bueno, por suerte se está dando. No olvidemos que es un clásico y ninguno lo quiere perder, quizás eso influye también en ciertas cosas. Pero después, como lo dije, sí, ellos tuvieron algunas ocasiones, nosotros tuvimos también dos o tres muy clases en el primer tiempo. Pienso que, bueno, que nos tocó ganar esta vez y que hay que seguir sumando, nada más eso. Hay que pensar en el miércoles. Este momento es para que lo disfruten ellos, para que lo disfrutemos todos, pero ya le di justamente el domingo libre porque se lo merecen y porque están veramente exhaustos y muy cansados porque dieron todo. Y a partir de la luna ya pensar al Ibañez porque justamente va a ser un partido muy difícil, tenemos que ir a jugarnos unas allá, y sabemos que tenemos muchas posibilidades, pero también tenemos que pensar en el viaje, en que jugamos hoy, que expendimos mucho, que tuvimos un gasto importante, pero bueno, estoy convencido que ellos van a estar muy bien y vamos a dar el máximo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.